Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy, y después de casi medio año, vuelven las reseñas del libro de Satán. En este caso, voy a hacer la reseña con Jesús. Hemos hecho lectura conjunta del libro, que no tiene otro título mejor que el de mestiza. Es una saga que se titula Covenant y son, si mal no recuerdo, tres libros y un cuarto de estos de entre medias. Y bueno, es el terror de los mares. Os dejo con Jesús para que os dé su opinión sin cortarse un pelo y después os cuento lo que me ha parecido a mí. Como os habrá dicho, Dina y sumen las reseñas juntos en su canal. La verdad es que me apetecía mucho leer un libro con ella, un libro de Satán, ¿no? Porque ya había leído otros libros, pero no tan de Satán como este. Este tiene todos los ingredientes, ¿no? Como para que sea un libro malo de verdad, por derecho. Y nada, voy a hacer una pequeña reseña de las cosas que peor me parecieron. Y vamos muy rapidito porque la verdad es que hay mucho que comentar. Lo primero que te llama la atención del libro es que está muy mal escrito, está fatal escrito. La protagonista muchas veces dice NO, en plan como N-O-P, ¿no? Como con un punto así muy... como si quisiera parecer más cuqui o más tierna, ¿no? Y lo escribe tal cual. Escribe N-O-P y era como... Y luego también tiene muchas expresiones tipo... Qué bueno está este tío, está súper bueno... No sé, como expresiones muy, quizás muy coloquiales, muy facilonas, de pocos recursos, ¿no? Como que lejos de parecer un lenguaje juvenil lo que parece es que la autora realmente no sabe escribir. Y está haciendo un poco más o menos ahí lo que puede. Cuando empiezas a leer el libro, una de las primeras cosas que llaman tu atención, porque creo que pasa en las primeras páginas, es que ella está huyendo de una especie de demonios que se llama Daimon, el nombre muy original. Y ella va pensando como que teme morir, ¿no? Como que no quiere que la maten. Pero de pronto piensa que lo que le daría coraje de morir no es morir, sino morir siendo virgen. Entonces es un poco surrealista. Sobre todo porque dos o tres páginas después aparece el protagonista, al que ella le encanta. Y su madre acaba de morir. Y ella va teniendo pensamientos de que acaba de morir su madre, ¿no? Pero cuando va el protagonista, se fija en él, lo guapo que es, entonces tiene como el impulso de besarlo. Y ella misma piensa, hay que ver qué mal está haciendo pensar en tener un lío ahora con alguien. Y tú piensas, a mirada, la muchacha va a reflexionar de que acaba morir su madre y no es el momento. Pues no. Ella piensa que como llevo una semana haciendo un chapce, está mal, ¿no? Que esté pensando en esos términos un hombre. No sé, el libro tiene mil momentos así. Tiene momentos en los que ella, por ser amable con un amigo, el amigo le mete mano en repetidas ocasiones. Y ella misma cree que es que ella es un poco caliente de bragueta. Lo dice así. Tiene un amigo que le dice que como viste le va a traer problemas y por eso debería dejar de vestir así. Porque entonces es normal que los chicos le metan mano. Y luego otra cosa que me parece horrible, que yo creo que para mí fue lo peor, es que todo el tiempo la autora intenta vender que la protagonista es una mujer fuerte, una mujer que toma sus decisiones, una mujer poderosa, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Es una mujer que se insulta a sí misma, que no se tiene valía, que lo único que cree que tiene de valía es cuando resulta atractiva. Siempre tiene que salvarle a un hombre. Se pone en peligro constantemente porque, como todos le dicen, solo hace estupideces. Es menos inteligente, no tiene ningún tipo de control sobre sí misma. Siempre, como digo, necesita que un hombre la salve. Un hombre que normalmente es más inteligente, con mayor sentido común, con más fuerza. Quiero decir que te están intentando vender a un protagonista fuerte, pero realmente todos los hombres que aparecen en la novela son más inteligentes, más fuertes, tienen mayor sentido común, tienen mayor dominio sobre sí mismos. Por lo cual, realmente es mentira. No tiene poder ni tiene nada. Es la típica damisela en apuros de cualquier tipo de novela que, a fin de cuentas, necesita que un hombre la enseñe y le haga ver cómo tiene que hacer las cosas. Tiene también otra cosa que es muy típica de este tipo de novelas y es que las mujeres insultan entre sí. Hay como una expresividad chienemiga, que por supuesto está muy buena. Ella no está tan buena como la chienemiga. Él ni tiene sus piernas. Pero es como que cada vez que se ven, se insultan delante de un montón de tíos y se llaman de zorra, de guarra, en fin. Este tipo de cosas tan machistas y tan horriblemente anticuadas, ¿no? Pues esto. Así que creo que el problema del libro principal es que, aparte de que como texto literario no tiene ningún tipo de valía, creo que además fomenta valores equivocados, ¿no? Anticuados y demasiado arraigados muchas veces en la sociedad como para que los jóvenes de hoy en día sigan viéndolos normales, ¿no? Necesito de lecturas que son las que van a leer. Punto a favor de este libro, que las situaciones eróticas o sensuales son tan surrealistas que te tienes que reír. Así que si queréis leer un libro malo a posta en el que os podáis reír porque las situaciones son surrealistas, este es vuestro libro. Si no, no lo leáis porque no merece la pena porque es un horror de libro. No tiene nada positivo, salvo quizás los ridículos. Y nada, que os dejo contigo. Esta maravillosa reseña por parte de Jesús me toca hablar a mí. Vamos a ver, el libro no hay por dónde cogerlo, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? El libro no hay por dónde cogerlo. No tiene sentido, no tiene ritmo, no está bien escrito y aún encima tiene todos los puntos de los libros de Satán. Los nombres, los ojos, las tonterías, la irresistibilidad... Madre mía, es que es una joya, o sea, para libros de Satán en realidad es una joya de la corona. Vamos a ver, el libro nos cuenta la historia de un colegio, de gente que es como súper poderosa, están divididos como en castas y nuestra protagonista pertenece a una casta un poco intermedia, ¿no? Que si no se prepara lo suficientemente bien para el puesto que debe ocupar, que es de guardia centinela, queda relegada a una esclava absoluta. O sea, aquí no hay términos medios, o sea, si no consigues lo que quieres vas a pasar a vivir la vida perra. Bien, entonces allá la persiguen, su madre se muere, no sé qué, hay un montón de personajes tipo demonios, que no sabes muy bien lo que son porque parecen vampiros, y resulta que a posteriori me he enterado que este libro es una copia de otro libro de Satán, o sea, es que es tremendo, porque qué mejor puede haber en este mundo que copiar un libro satánico para convertirlo en otro todavía peor. Todo el mundo dice que es exactamente igual, paso por paso, que la historia de Vampire Academy, que creo que es terrorífica, pues haceros una idea, o sea, una copia de un libro de Satán, es que esto es increíble. El caso, este libro tiene muchas joyas y muchas, muchas perlas, y yo he tenido que escribirlas, o sea, las he ido copiando a medida que las iba leyendo para daros el placer de contaroslas aquí, en vivo y en directo. Bien, la primera perla, nada más empezar, es una de estas descripciones innecesarias en la que la sobreadjetivación da una risa que te mueres, y que dice tal que así, mis deportivas andrajosas golpeaban los tablones ajados, porque claro, todas las palabras tienen que tener un adjetivo, porque si no, no es un libro de Satán, así de claro, o sea, las descripciones tienen que estar súper, súper precisas y adjetivadas para que tú te enteres de lo que está pasando con exactitud. Ya os dais cuenta de cómo va a estar escrito este libro después de esta frase que creo que está en el primer párrafo del libro directamente, o sea, todo muy tremendo. Después empezamos con la sexualidad, porque claro, aquí hay una parte de amorío, de que imposible, amorío imposible, amorío imposible. Ella se enamora pues de su instructor, pero como pertenecen a castas distintas, no pueden juntarse, pero bajo ninguna circunstancia, pero claro, se enamoran perdidamente, porque como está prohibido, pues es como obvio. Y ella es virgen, y nos lo dice como 80 veces, y está súper, súper en contra de su virgenidad, o sea, es en plan, ay, todo el mundo andaba por aquí y por allá, y yo todavía virgen, ay, todo el mundo no sé cuánto, y yo todavía virgen, o sea, te lo dice en ese plan como que es una carga que le pesa. De hecho, también en el primer capítulo dice lo siguiente, estaría muy enfadada en el más allá si moría en este tugurio, y encima siendo todavía virgen. O sea, de verdad, pues así, así, sin parar, ya os digo. Los nombres, como ya os dije, es un libro satán y tiene los nombres que le corresponden, van desde la protagonista que se llama Alexandria, bueno, podría, podría pasar, podría pasar, la llaman Alex, podría pasar. Pero luego ya empieza, tenemos al muchacho este, el amor imposible, que se llama Aiden Sandelfi, no sé qué le llamar Aiden y punto, no, Aiden Sandelfi, y además lo mencionan, no mencionan los apellidos de prácticamente nadie, pero de este lo dicen en repetidas ocasiones, porque claro, es como, Aiden Sandelfi, es como que el Sandelfi le da caché. Después hay otro que se llama Adonis, y ella dice, un rubio de infarto, porque es que en los vulgarismos, o sea, la manera de escribir es súper, súper cutre, súper, como de colegas, todo el tiempo, y da mucha risa, y bueno, Adonis, hay un Adonis, porque claro, están, como los dioses están en algún lugar presentes en la historia, aunque no aparecen en ningún momento, pero están como ahí presentes. Luego tenemos a Seth, que es un nombre ya, bueno, un poco más corriente, luego tenemos Caleb, porque la inspiración en Superman siempre aparece en estas, en estas historias, luego tenemos a otro que se llama Caín Poros, Caín Poros, se llama, este también tiene apellido, y bueno, ya que sé, un montón, ya sabéis que esto de los nombres, en los libros de Satán, tienen que ser tan súper peculiares, que sean increíbles, de hecho, para darle enjundia a la historia. Después, ella quería todo el rato desesperadamente que el otro la besara, y ella no podía contener sus impulsos, y como un tío tan bueno, porque eso lo dice, o sea, ella dice en una ocasión, pero cuando era un tío que estaba súper bueno el que me lo decía, no podía resistirme. De verdad que eso es una frase del libro, un tío, un tío súper bueno. Eso está en un libro que es una saga que ha vendido lo más grande, o sea, es que es surrealista. Bien, después tenemos el tema de los ojos, allí todo el mundo tiene los ojos de colorines, menos la pobre de nuestra protagonista. Pero claro, ella eso lo ve como una desgracia suprema, y dice cosas tal que no tenía sus increíbles ojos, los míos eran marrones, normales y poco atractivos. Claro, porque es que claro, yo entiendo que la muchacha diga que sus ojos eran una mierda, porque si todo el mundo tiene los ojos verdes, azules, del color del cielo, del color del bosque, etcétera, etcétera, cuando una pobre mujer tiene los ojos marrones es como un desprestigio terrorífico. Lo siguiente será el color del pelo, yo creo que esto irá avanzando de alguna manera, porque claro, siempre haciendo referencia a los colores de los ojos, todo aburre en esta vida. No sé, me parece heavy, no, heavy rulísimo, que esto siga dándose en todos los libros de Satán. Es curiosísimo, ¿se pondrán de acuerdo las escritoras o se creerán que eso es súper genial? Porque el súper genial tiene que incluirse. Bien, y hablando del súper, hay otra frase memorable que dice que la gente tenía que tener algo súper especial en la sangre para llegar hasta aquí. Hasta aquí está hablando del colegio maldito ese en el que ella está estudiando para ser centinela, en el que eso, hay que ser súper especial, tener algo súper especial en la sangre, si no puedes entrar en el colegio, súper especial y súper bueno. Y nada, luego también tenemos el odio entre chicas, que es algo que también en este tipo de historias, bueno, yo ahora mismo estoy acordando de la selección, siempre tiene que haber una archienemiga, que está súper buena. También hay un tufo machista horroroso en este libro, hay un par de frases clarísimas en las que a la protagonista le dice a su mejor amigo que alguien le ha tocado el culo y que ella se la ha buscado por la pinta que llevaba. Hay varias referencias a la manera en la que ella se viste, como que eso es algo que no debe hacer porque se va a buscar problemas. Y eso, mucho ese tufillo de que ella, que sí ha estado con muchos chicos, cuando ella ha dicho al principio del libro y en repetidas ocasiones que eres virgen, pero bueno, se rumorea y hay que ver y tú te crees. Y eso, me parece detestable. O sea, que este mensaje existe en un libro para un público, dirigido claramente para un público adolescente. Me parece muy terrible que todavía se sigan escribiendo este tipo de cosas y que la autora venda tan bien. Y nada, eso es todo por hoy. Esta es mi reseña, nuestra reseña sobre este estúpido libro titulado Mestiza. Espero que os haya gustado la reseña y la hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado rajando de ella. Y nada, espero vuestros comentarios, como siempre, yo os contesto. ¡Hasta luego!